Muchas gracias. Hace poco ruido, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo conmigo. Pero vamos a vender esto a... Vete, gente. Hold on, I'll be there as soon as I can ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! 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 Vale, se ha puesto a matar gente. Pues yo iba a vender. No, no, no. Vamos por el camino convencional. ¡Gracias! 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 Ok. ¡Gracias! 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 Voy a hacer algo más primero. 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 Voy a hacer algo más primero.